Plan Jalisco 2013-2033, un plan de todos para un futuro compartido. No tenemos lugares eficientes para el desempeño de nuestras profesiones principalmente. Si tenemos un buen desarrollo económico, de ahí se solucionan todos los demás problemas o todos los demás ejes. Invitar inversionistas a la región y también mejorar la infraestructura en nuestras carreteras. Bienestar, mereces estar bien.